Hola, 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 Lola, Lola. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿estás loca? ¿Querés coca? Hola, hola, loca, ¿cómo estás? ¿Querés coca? ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¿No es un beso? ¿Beso? ¿Rico? ¿Beso? ¿Beso? ¿Beso mamá? Sí, rico, beso mamá, beso. ¡Qué rico! ¡Beso! ¡Qué rico! ¡Beso! ¡Beso! ¡Qué rico! ¡Beso! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Eh? Hola. ¿Eh? ¿Ronronía, Luana, qué va a hacer? No, no, no sé, la parada, no sé qué pasa. ¿Lo qué? Hola. Hola. ¿Me das un beso, mamá? ¿Qué rico? Besa. ¡Qué rico! Besa. 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 ¡Ay, qué rico! ¡Qué amor! ¡Qué rico! ¡Perra! ¡Perra tú! ¡Pasó mi mamá! ¡Atrevita! ¡Perra! ¿Eh? ¡Pasó mi mamá! ¡Perra! ¿Beso? ¡Beso! 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 ¡Loca! ¿Estás loca? ¡Qué loca! ¿Estás bien, Juan? ¡Qué loca! Se puso en otro huevo y no sé, parecía que como que estaba atorada. No, no sé. Y justo estaba comiendo y incluso se le puso una parilla atorada a mi mamá. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Está! ¡Está! ¡Está rico! ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Mimosa! ¡Ay! ¡Qué mimosa! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Pero qué mimosa! ¡Ella es bebé! ¡Ella es bebé de mamá! ¡Ah! ¡Mimosa! ¡Linda! ¡De mami! ¡Ella! ¡Ay! ¡Lola! ¡Está rico! ¡Qué rica, Mimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hana! ¿Quiere salir, Juan? ¡Ah! ¿Querés? ¡No, Juan! ¡No, no, no! ¡Este agua no se toma! ¿Quiere papá? ¿Eh? ¿Quiere papá? ¡Ay! ¿Quiere papá? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahan! ¡Ay!